Tan modernos que son y luego te venden aquí la fruta en plena calle porque están en medio de la carretera. Es unos 4 dólares el bol. O sea, como 3 euros y pico cada bol de estos. Sí, y en los supermercados puedes encontrar manzanas por un euro. ¿Un euro? Una sola manzana. ¿Cada una? Sí. Jolín, qué caro es.